Bienvenidos a Super Mario 4 Jugadores, les deseamos con esta maravillosa aventura. Muy bien, de tal vez ser lo más rápido que pueda, porque quiero grabar 12 niveles en uno. Entonces, como no quiero que el video se haga muy pesado y tarde mucho, entonces tengo que ser rápido. Como Sonic el Erizo. También tengo que ir con cuidado. No voy a hacer que... ¡No voy a hacer que...! Las habilidades de... Aún no recuerdo cómo se llama el Mario, pero creo que son de Mario Maker. O si son de Super Mario... Bros 3... Y... Bueno, ayuda mucho, la verdad. Un ejemplo... ¡Ahí! ¡Oh no! ¡Me caigo! ¡Ya no! Es Sonic el Erizo. ¡Sony! ¡Sony! Va muy rápido, no pude detenerlo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es de quién? ¿Quién es de quién? Pues... Terminamos este maravilloso nivel. Que, por cierto, se llama La Niebla. Se me había olvidado decirles el nombre. Hora de continuar. Y vamos con... House Ghost. ¡Uh! La mansión fantasma. O la casa fantasma. Muy bien. Tengo un video para meter a ese fantasma. Acércate. Acércate. Venga. Muy bien, muy bien. Vamos bien. No me confío. Sí, sí, acá me confío. Maravilloso. No. No, no, no. Cuidado, que esos esqueletos... Tortugas se vuelven a levantar. ¿Qué tenemos aquí? A ver si me dejas... ¡Una flor! Ok. ¿Esto me sirve? Me sirve. ¡Ojo con los fantasmas! Ver... Pensé que bien podía salir un fantasma ahí, pero... Luigi. Luigi, no me asustes así. No es que estamos en una mansión fantasma. ¿Me asustes así? No. Ahí... No, no, no. Pero... ¿Qué clase de... Bowser Jr. es ese? Muy bien. Lo siento. Lo siento Bowser, tuve que derrotar a tu hijo. No me hagas nada. Tormenta Nevada. ¿Saben? Esto es humor. Vamos a hacer tres niveles. Espero que el video no sea muy... pesado. No, no. 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 Vale. ¿Cómo no se me paga antes? O sea, las plantas echan bolas de fuego. Y perdí mi flor. Ven, tengo aún esta. Oh, genial. La suerte está a mi lado. Tal vez no. Tal vez sí. Bueno, hay muchas flores en este nivel. No me haría sorprender. ¿Pero cuántas plantas hay? ¿Eso es normal? ¿Una hacha en el aire? Sí. Y si preguntan, no. No puedo avanzar para adelante. No puedo hacer ese movimiento. ¿Qué haces con la mano? Lo quitas, ¿no? A ver. No parece imposible. No, por favor. Esto sí es largo. Y este nivel, ¿por qué nunca lo juego? Bueno, pues... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!